Hola, aquí Masterchulo con otro video. Siendo breve, hace unos días un youtuber llamado Mexivergas realizó un video atacando a EnchufeTV y de paso al país de donde proviene el canal, en este caso Ecuador. Por ende, ofendió a mucha gente los cuales no tardaron en caer en la provocación de Mexivergas, generando una cantidad inmensurable de comentarios en contra de este autoproclamado rey de los trolls, Mexivergas. Divididos en dos clases de comentarios, aquellos sensatos y con experiencia que ya conocen a Mexivergas que piden dejar de compartir el video e ignorarlo completamente o a lo mucho denunciar el video si se sienten muy ofendidos. Y aquellos que alimentaron a Mexivergas dándole lo que querían, una sarta de insultos sin fin contra él y contra México, compartiendo y difundiendo el video de Mexivergas. Siendo este último grupo mayoría como sucede en casi todos los videos de Mexivergas, en los cuales se dedica a atacar a otros canales populares, con la finalidad que estas personas enojadas difundan el video a sus conocidos o en las redes sociales. Caso del cual yo fui testigo hace unos días, cuando vi que la página de Facebook Crudo Ecuador lo había hecho siendo una de las muchas víctimas de Mexivergas para difundir su contenido. A todo esto podemos notar que en una semana este video ya tiene cerca de 262 mil vistas. ¿Por qué? Por el simple hecho de causar molestia, Mexivergas es un personaje que se alimenta del odio que generan sus propios videos, donde realiza críticas bizarras a otros canales y normalmente las personas tienden a difundir las cosas negativas del mundo, en vez de las cosas buenas, ya sea por morbo, curiosidad o por simple enfado. Esto lo sabe Mexivergas y lo explota muy bien, véase los casos de polémica generados cuando atacó al canal de Dross, al de Willyrex, al de Vegeta777 y el más famoso al de Germán. Y aún así la lista puede seguir. Esto lo hace por temporadas y de hecho estaba empezando a preguntarme, ¿cuándo lo haría con EnchufeTV? EnchufeTV ya es muy popular y es evidente que EnchufeTV sí es un canal muy popular con más de 5 millones de suscriptores, por lo tanto tarde o temprano iba a aparecer un video de Mexivergas. Y lo malo no es eso, lo malo es la gente que salta furiosa a darle lo que quiere a Mexivergas. Mi consejo para todas aquellas personas que aún siguen dando reproducciones al video y difundiéndolo, les digo, dejen de hacerlo, no se ofendan por las cosas que Mexivergas dice en su video. Ustedes piensan que él mismo cree lo que dice, él mismo se burla de sus compatriotas diciendo que son pinches saltamuros, refiriéndose a los muchos casos de mexicanos saltando la muralla de China. ¿Era muralla de China? No importa. Y dice que fue Tom Hanks quien protagonizó Titanic, cuando todos sabemos que lo hizo el latino Arnold Schwarzenegger, antes conocido en Latinoamérica como Arnoldo Suárez Pérez. Mexivergas está muy consciente que debe irritar al público, incluso su movimiento de manos, su manera de hablar, sus gestos, tantas veces criticados, son para eso, para ser llamativo y que la gente se percate de eso. Incluso lo notamos en la foto de su canal, motivo por el cual no debería ser tomado tan en serio. El punto es que a pesar del tiempo sigamos viviendo en una burbuja pensando que EnchufeTV es el primer canal que Mexivergas ofende al igual que el país entero. Hubo una vez que molestó a toda España y en otra ocasión fue Chile, sin mencionar a los pobres peruanos, así que tranquilos, sigan mi consejo e ignoren esto, ya que pasará pronto. Tal vez en un mes si nadie sigue alimentando a Mexivergas, sobre todo el mismo EnchufeTV siendo tan profesional seguramente no generará más polémica. Y si les apetece crear alguna respuesta de seguro será pidiendo a sus fans y a los demás ecuatorianos que no caigan en las provocaciones de este tipo. Recuerden que el Mexivergas es un refugio para todos aquellos que se la pasan odiando algo. Finalmente no le puedes caer bien a todos, sobre todo si eres famoso, siempre habrá alguien que te desprecie, Mexivergas lo conoce bien y eso ya saben, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Concluyendo, dejen de difundir el video y de enojarse por eso, ya que sea como sea con el mensaje de su trabajo es tan bueno que prefiero no verlo, al final de cuentas solo aumenta las reproducciones por parte de niños fans del Mexivergas. En el video de EnchufeTV, dejando la firma de la persona que le recomendó el video, para que las personas de EnchufeTV puedan agradecer a Mexivergas el aumento de sus reproducciones. Claro está que con todos esos dislikes y con todos esos haters, Mexivergas tiene unos 180 mil suscriptores. Obviamente no se comparan, pero no es una mala cantidad. Bueno, espero que este video más que gustarles o colgarme de la fama de la polémica de otros, les haya sido informativo y útil. Y eso fue todo entonces, no olviden comentar, darme un pulgar arriba por mis pésimos chistes, pero chistes al final. Y aunque no hago muchos videos así, puesto que primero quería reseñar anime y dejar las críticas a la sociedad para luego, suscríbanse. Por favor. Bueno, entonces me despido ya que debo estudiar. Defender la tesis de ingeniería en manufacturación de bombas molotov no es sencillo. Master Chulo, fuera.